Bien, llegamos con las cámaras de Jorge Lerma hasta la localidad de San Antonio donde el equipo local recibió a su similar de Pampa Blanca como lo anticipaba Ángel, dos equipos que no tienen para nada buena la campaña en este octogón al final pero obviamente están tratando de terminarla de la mejor manera vamos a ir con las formaciones de ambos equipos por parte de Municipal San Antonio salió con Sebastián Ibañez en el arco Ricardo Ábalos, Ariel Zumbay, José Torres, Facundo Acosta, Carlos Chocobar Esteban García, Gustavo Sandoval, Agustín Sandoval, Lucas Julián y Ariel Llampe el once titular del profe Rubén Teloni mientras que en el banco estuvo Juan Pablo Ábalos, Pablo Arce, Matías Alarcón y Leonardo Gutiérrez mientras que por el lado de Pampa Blanca la visita estuvo con Daniel Padilla en el arco Roberto Maidana, Gabriel Alancay, Kevin Zúñiga, Nahuel Baca, Fabricio Zúñiga, Enzo Díaz, Bruno Monzón, Gustavo Soto, Alejandro Sánchez y Facundo Saiquita el once titular del equipo de Pampa Blanca mientras que en el banco estuvo Luis Jurado, Hugo Villa, Maximiliano Serrano, José Chura y Jorge Chocobar en cuanto a lo que tiene que ver con el resultado del partido iba a ser empate, uno a uno, no se iban a sacar diferencia entre los dos iba a ser la apertura del marcador, en este caso el equipo de Municipal San Antonio gol convertido por Ricardo Ábalos mientras que el empate para Pampa Blanca iba a venir desde el banco de suplente gol convertido por Maximiliano Serrano hay que decir que el alto del partido fue Facundo Maizares sus asistentes Ernesto Gutiérrez y Walter Vargas obviamente un empate que no le sirve a ninguno de los dos más allá que para el equipo de San Antonio es el primer punto que suma en este octogonal mientras que Pampa Blanca ya está lejos de la zona de pelea más allá que va a ser juez en lo que va a ser la definición de esta zona ¿por qué decimos esto? porque el equipo de Pampa Blanca va a estar jugando con uno de los que viene peleando justamente en su zona lo que sí decir que obviamente va a tener que trabajar mucho ambos equipos ha quedado bastante diezmado el equipo de Pampa Blanca más allá que viene trabajando con algunos juveniles que obviamente se van haciendo fuerte en la primera y el equipo de San Antonio por consiguiente obviamente a pensar en lo que va a ser ya prácticamente la próxima temporada porque como decíamos en un principio están bastante lejos de lo que tiene que ver de la zona de pelea a ver, le comento con quienes van a estar jugando en la próxima semana estos equipos por parte, en este caso recordemos que se juega la sexta fecha y ya estamos prácticamente en zona de definición en ambas zonas porque el equipo de San Antonio va a estar visitando a su similar de Unión Las Pampitas mientras que Pampa Blanca va a venir a jugar al Carmen y va a jugar con el equipo de Leones que es uno de los líderes de esta zona y para cerrar Pampa Blanca va a jugar con Rivadavia que es otro de los que está peleando la zona y San Antonio va a cerrar su campeonato con el equipo de Leones hasta ahí entonces uno a uno Leones y Pampa Blanca